Tordito 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 Voy a matar Mientras el diseño ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Aaaaaaaaay! Aar mojスト! ¿De acuerdo? Me tira como nosotros que la escuadra! Es como... Minasas son la escuadra de este triciclete que se acude a la cara de este triciclete de este Esas son! Aarro de este trabajo ¿Dónde estamos? Ahí está el baño El coche atrás Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Flat! ¡Flat! No, ¡Suscríbete! ¡Porque es una extensión! ¡No! ¡Supressor AR! ¡Ya hay! ¡Ya hay! Si, ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está el blue? ¿Dónde está el nines? ¿Dónde está el nines? ¿Adónde está el c tracking? Siiiit... Le Pilqe mı sepa dar la ruedad? ¿Subophoso upload? ¿B Staffo, ¿dónde está? ¿Quién? 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 ¿Quién solo? Ok, ok, ok. ¿Quién me gustó? Sí, sí. La esposa es el chico y la esposa. ¿Quién? 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 Será el chico? El chico xil Castle. ¿Quién? 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 Gracias. Saan yun? Ayun. Ayun sa ano? Nines. Ok na. Hindi nakamakadampot eh. May... Ito? May call mine? Ayun. Ikot natin, Abi. Ikot na tayo. Tayo. Ikot natin. I don't know. I don't know. I don't know. Kabilaan. Coal mine meron. Na tayong cover. Dala muna tayo? May ipit tayo. Pili tayo na isang... Dala muna. Nalikod na ito. Ayun na. Patawid ng kalsada. Nasa 285. Kakatawid lang. O. May buwam a bell sa iyo. O. Nasa 305. I don't know. Ano nga. Dala muna. I don't know. ¿Dónde está? No, no. ¿Puedo entrar? ¿No he darás la carga quizás. El cover de la carga quizás. Ya no, estoy seguro porque te darás por cerca de atrás de un mot receiver. Con la carga quizás? Ah ya, debido tal vez que no lo es. Sí, pero si te vas desmarring al visto, ¿no? ah yon 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 esta... esta la..... la de abajo estaba allá esta en casa Sí. Están los dos estrellados. Sí. Están con ellos. Están con un arma. Aquí hay una puerta. Está en el enfoque. Está en el enfoque. Está en el enfoque. ¿Puye? Están tan lasas. Aquí hay. ¿Puye? ¿Puye? Selepress en la vivienda. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Save, 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 save.